¿Por qué terminaron Selena Gomez y Justin Bieber y Selena Gomez, por qué su historia de amor de varios años llegó a su fin? ¿Por qué terminaron Selena Gomez y Justin Bieber? Selena Gomez y Justin Bieber se conocieron cuando eran niños y mantuvieron una larga pero intermitente relación hasta el 2018. ¿Por qué terminaron Selena Gomez y Justin Bieber? La relación de Selena Gomez y Justin Bieber siempre fue muy complicada e intermitente durante seis años y pese a los muchos intentos y a la esperanza de sus fans de verlos juntos hasta el final de sus días, llegó a su fin con el compromiso del cantante canadiense con la modelo Hailey Baldwin. Dos meses después de anunciar que contraerían matrimonio, Justin y Hailey se casaron por lo civil en una ceremonia privada en septiembre del 2018 y mientras esperan su unión religiosa, la modelo estadounidense de 22 años ha comentado que su matrimonio con Bieber es algo serio, al punto que lo considera algo aterrador. Pero más allá de eso, aún hoy los fans de Justin Bieber no superan que el intérprete se alejara para siempre de Selena Gomez, quien parecía ser la indicada para él. ¿Qué pasó con la relación de Selena Gomez y Justin Bieber? La historia de Justin y Selena comenzó cuando apenas eran niños, sin embargo, no fue hasta el 2011 que por primera vez hicieron oficial su relación tras vérseles en varios eventos en público como la fiesta de los premios Oscar y en múltiples ocasiones. Bieber tuvo detalles muy románticos, como cerrar un restaurante y llenarlo de velas solo para Selena. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. La historia de Justin y Selena comenzó cuando apenas eran niños, sin embargo, no fue hasta el 2011 que por primera vez hicieron oficial su relación. Su primera separación ocurrió a finales de 2012, aunque poco tiempo después se reconciliaron para terminar una vez más en 2013 y cuando llegó el siguiente año los fans pensaron que todo estaba perdido. Debido a que el cantante comenzó a tener conductas rebeldes e incluso terminó en la cárcel por conducir en estado de ebriedad con una de las chicas con las que se involucró sentimentalmente. Sin embargo, la esperanza regresó una vez más, pues a finales de 2014 se reconciliaron y la cantante dio a conocer el tema de Heart to Ants or Attitude to Ants, que habla de su noviazgo con el intérprete. En 2015, Vibar también confesó haber escrito varias canciones para Selena, aunque ese año cada uno tomó su propio camino, Selena empezó una relación con The Weeknd y a Justin se le relacionó con varias parejas, entre ellas su actual prometida Hailey Baldwin. En noviembre de 2017, los rumores sobre una nueva reconciliación dieron nuevas esperanzas a los fans, pues de acuerdo con The Sun, la expareja mantuvo contacto a través de mensajes cuando la cantante estuvo hospitalizada debido al trasplante de riñón que recibió, e incluso Justin le envió flores durante su recuperación. A raíz de esto, su romance resurgió hasta principios del 2018. Y hasta ese momento, todo pintaba bien para la pareja, que incluso asistió a la boda del papá de Justin. ¿Por qué acabó la relación? En su momento, diversos medios informaron que Selena Gomez y Justin Vibar terminaron su relación principalmente por la madre de la cantante y su desaprobación hacia el canadiense. La familia de Justin amaba a Selena, pero la familia de Selena no aceptó de nuevo al cantante, ya que le había hecho mucho daño a Selena. Otro de los factores que contribuyó a que la pareja le haya puesto fin a su relación es que el intérprete de Sorry demostró que solo se preocupaba por él y nadie más. Esto llevó a que la exestrella de Disney se aleje de él inmediatamente. Finalmente todo llegó a su fin cuando Justin le propuso matrimonio a Hailey Baldwin en Bahamas y todo terminó en matrimonio en septiembre de 2018. Selena Gomez le envió mensajes amorosos de apoyo a Justin Vibar después de casarse. Todos los fanáticos aún siguen incrédulos de que el amor entre Selena Gomez y Justin Vibar haya llegado a su fin. El cantante se casó en 2018 con la modelo Hailey Baldwin, marcando el inicio de una nueva vida y enterrando su pasado amoroso. Aunque esta situación fue muy dolorosa para Selena, tanto, que pasó varios meses internada en un hospital psiquiátrico, recibiendo tratamiento luego de un quiebre emocional por problemas de salud que venía presentando, así como la noticia del matrimonio de su ex. Sin embargo, ahora una reciente publicación afirma que la cantante de Anxiety siempre ha apoyado al cantante canadiense y le ha deseado lo mejor. Ella le envió a Justin muy amorosos mensajes de apoyo por su boda, manifestó un allegado a la revista Intact Weekly. Selena Gomez y el matrimonio Bieber-Baldwin. Después de su recuperación emocional, Selena Gomez ha tenido que aprender a vivir con la idea de que Justin Vibar está fuera de su vida. Porque de hecho, el cantante mantiene una feliz relación con su esposa, a pesar de los problemas naturales que presenta cada pareja. Recientemente fueron la portada de la revista Vogue. Concedieron una entrevista a la publicación, en la que Hailey expresó que somos dos personas muy jóvenes que están aprendido en el camino a ser una pareja, reseñó Stile Caster. No me voy a sentar aquí a decir que es una mágica fantasía. Siempre será duro. Es una elección, agregó la modelo. Selena luce radiante en boda tras polémica imagen de Justin Vibar por caso de depresión. La cantante Selena Gomez retomó su vida social por lo que asistió al matrimonio de su mejor amiga y las imágenes empezaron a circular en las redes sociales. Selena Gomez retomó a su vida social luego de estar internada en un centro psiquiátrico por un intento de suicidio. La cantante decidió salir con sus amigos y pasar una noche agradable en la boda de su mejor amiga. Las imágenes empezaron a circular en las redes sociales y se le ve radiante en cada escena, a comparación del aspecto físico de su expareja Justin Vibar. Pues preocupa a sus fans. Se le ve desmejorado por el cuadro de depresión severa que tuvo hace unos días. La intérprete de Taki Taki asistió a la boda de su mejor amiga, Courtney Berry. La sonrojada novia y su novio, Sam Lopez, se dieron el sí en una íntima ceremonia celebrada este jueves en Los Ángeles, E.E.U. Las fotografías de la cantante estadounidense se empezaron a filtrar a través de Twitter y se aprecia a Selena Gomez con un vestido negro largo, con detalles de pedrería. Llevó un cabello recogido para atenuar su hombros descubierto. Como joyas usó unos pendientes largos e hicieron que su atuendo esté de acuerdo a la boda. Un maquillaje sutil le ayudó, pero sus labios rojos atenuaron perfectos a su outfit. Los amigos de los recién casados tomaron las redes sociales para publicar fotos de la pintoresca boda de la pareja, que consistió de una ceremonia al aire libre y una recepción bajo techo. Selena Gomez no ha compartido nada en su Instagram hasta el momento, pero las imágenes se filtraron en Twitter. En un clip se mostró a Selena y Mingas disfrutando de un tierno momento en la recepción de la boda y cuando le asistió con su vestido de novia. La cantante de 26 años se dejó ver sentada en el regazo de su amiga dándole un beso en la frente. Una fuente le dijo a E. News esa vez que Selena estaba de muy buen humor, lució saludable y feliz. Y agregó, ella estuvo entre amigas, comiendo chips y palta y tomando de una gran botella de agua. Selena Gomez vuelve a la música. A Selena Gomez parece haberle gustado la música urbana y es que luego de su éxito con Taki Taki junto a Osuna, Cardi B y DJ Snake, suman más de 1.094 millones de reproducciones en YouTube, ahora anunció una nueva colaboración con el colombiano, JBoulbin, una noticia que continúa provocando descontrol entre sus seguidores. Para elevar la expectativa con esta próxima canción, el regaetonero compartió una fotografía desde su cuenta personal de Instagram en la que se luce en la cama con Selena Gomez, pero no están solos sino acompañados de los artistas Benny Blanco y Marco Meisys. No puedo esperar. Jueves 28 de febrero, escribió JBoulbin como leyenda del post que supera los 791.000 me gusta y corazones.